Hay un hombre que está predicando su verdad, su pequeña verdad, una verdad que todos conocemos, la verdad de los grandes grupos mediáticos. Ese hombre busca adeptos, busca gente que le siga, una legión, andar por el desierto. Ese hombre tiene una gran lección que mostrarnos, le odian sus amigos. Y también sus enemigos. Ese hombre predica las multitudes y se ha convertido en un héroe de Uche. Un héroe que va con su coche por los pueblos, buscando seguidores, buscando un gran rescate. Un rescate, el rescate de algo que se ha hondido. Y ese hombre busca las margueras.